Gracias por hacer clic con nosotros aquí en TelemundoDeportes.com. ¿Quién quiere a Carlos Vela otra vez en la selección? ¿Tú lo pediste? Espérame, espérame. ¿Qué dices? Clic. Ah. ¿Tú lo pediste? A mí me gustaría, pero voy a respetarlo. De verdad, porque yo no tengo más que decir que estoy sorprendido de su cambio, de su profesionalismo, de la manera que está jugando él. Esto, de verdad, con una gran disposición, talento, ha hecho cualquier cantidad de goles en la liga que puedan decir, sí, es una liga no tan competitiva. No, señores, es una liga competitiva y ha hecho goles. A mí me encantaría ver a la selección. Y te digo una cosa, ¿por qué es así? ¿Te digo por qué es así? Porque está feliz. Feliz. Porque está donde está, donde quiere estar. Juega donde quiere jugar. Está feliz, es pleno. Dejen a Carlos Vela en paz. Ya dijo que no quiere ir a la selección. Hombre, no estaría mal revisitar el tema con Gerardo Martino, que le he hecho una llamada. Oye, ¿estás seguro? Si no. Ahora, Martino dijo públicamente que no. Bueno, también me parece, a mí también me parece, pero yo vuelvo a repetir. Tampoco es. Señor Maestro Vela, mi respeto. Sí, sí, pero a lo que voy es. Pero a la selección no se le dice que no. Ya, ya, ya déjenlo en paz. Hombre, cuando estaba en Europa, no, que no del ancho. Cuando se fue a la arcel, no, que está muy chavito. Cuando vino la selección, no, que no quieren. Ya déjenlo en paz. Hombre, tenemos la mejor versión de Carlos Vela. Sí, señor. La mejor. Sí, señor. Y es plena en la MLS, jugando con su equipo, sin ir a la selección y sin ganas de regresar a Europa. Está contento, lo dijo usted. Punto. Ya déjenlo en paz. Definimos. Está contento. Feliz, gran jugador. Estradinario jugador. Ah, caray. Meleinco. No, yo me voy. Vámonos. No lo olvides. Hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí. A continuación. A continuación.